Pues aquí, ¿no? Nuestra primera práctica es lo que les había dejado en el Moodle. Vamos a descargar, ¿no? Y ahí esto, ¿no? A partir de ahí vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, ¿dónde estaba Moodle? Aquí, ¿no? No, ese no es, ¿no? Bueno, de las diapos, si no, ¿no? Les voy a dar las nuevas, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí está el enlace. Ya, se los mando a esto, ¿no? Ahí está. En el chat está, ¿no? ¿Dónde vamos a descargar? A ver, ¿no? Hosting, entonces, lo que es hosting, sí es un poquito, por eso, ¿no? O sea, ya, la plataforma es gratuita, pero, ¿no? Pero ahora contratar, pues, los, ¿no? Los, el hosting, los especialistas, entonces, es caro, ¿no? Este 4.0 está en desarrollo, no, no, no vamos a probar. El 3.11 es el que vamos a descargar, ¿no? Eso ya les había dejado. Soy humano, ¿no? ¿Qué dice? Haga clic en la imagen que contenga un barco, ya. Barco, barco, este no es barco. Más barcos, dice. Ya, está descargando, ¿no? Ya, yo ya lo tengo descargado, eso es lo que no sé, pues, ¿no? Entonces, ahí les voy a dar, no sé, unos 5 minutos, ¿ya? Entonces, aquí yo ya lo tengo descargado, por ejemplo, ¿no? Está en las diapos también, ¿no? Aquí, ¿ya? Y ahí está descargando otro más, ¿no? Entonces, aquí está descargado, ¿no? Entonces, hago botón derecho, extraer, ¿no? Botón derecho, aquí, ¿no es cierto? Botón derecho, extraer en Moodle, Windows Installer, Flattes, ¿no? ¿Qué dice? Entonces, a ver, ahí les espero, no sé. Pues, una vez que está descomprimido, voy a entrar a esa carpeta, y voy a hacer clic en Start Moodle, E.exe. Por eso no subí las diapos todavía, porque estas capturas de pantalla no las he hecho, pues, ¿no? Gracias. 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 Ya. Ahí está, ¿no? a ver, no sé a ver, les espero que hice unos 5 minutos han logrado descargar quienes están con con luz lograron descargar o que dicen los demás, les espero la descarga demorada o no continuamos nomás no hice nada continuaremos entonces en descargas, vuelvo a repetir ahí está, volvió a descargar entonces aquí, botón derecho aquí, extraer Windows Installer no nada, sino este extraer y ahí comienza a desinstalar a descomprimir todo no 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 Ya, hay que descomprimir todo. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, una consulta. Cuando puse en descargar, no me aparece el icono que a usted le aparece de Moodle.exe. Ah, es que no has descompreso, pues. Pues estoy diciendo aquí, descargas y sale así, zip, ¿no es cierto? Debes tener un compresor. Entonces, sobre ese archivo, haces botón derecho, extraer. Hay que descomprimir. Pues una vez que descomprimes, ahí sale Moodle.exe. Sí, justamente hice ese de extraer y no me aparece ese icono de la M del Moodle. Eso no me aparece todo lo demás. Ese stop y ese start no me aparece. De repente te has equivocado y te has bajado uno para Macintosh. Tiene que ser este de Windows, por eso les estoy dando Windows. ¿En este enlace has entrado? Ya, a ver, nuevamente lo volveré a hacer. Gracias. Ya, sí, sí. De repente es uno de Macintosh así, para computadoras Mac. Ya, a ver, entonces, ya está, doble clic y está el Moodle. Este SHAM es un, es una aplicación, ah, aquí, ¿no? Entonces, aquí dice, nos vamos a instalar. Entonces, eso es lo bueno del Moodle. Ya, dice, permitir acceso. Eso es lo que justamente quiero colocar aquí. Ahí. ¿Ya dónde está? Aquí, ¿no? Vamos a descargar. ¿Dónde estás? No, ¿dónde se metí? Ya, ya está, se supone que ya está. Ya, entonces, ahí, a ver, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ir aquí y a un navegador. Y aquí vamos a colocar localhost. Ya, ya está. Bueno, no está todavía. Bueno, eso, eso, lo que ya está ahí, ese Start Moodle, lo que, lo que va, aquí lo vamos a, lo vamos a colocar, ya, para que tengan, este, en el esto más, ya. Voy a escribir así, localhost en el navegador. Aquí, localhost. Ya, a ver, ¿dónde están las diapositivas? Aquí, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver. Nueva diapositiva, ¿no? Cargue, así, ¿no? Cargue un navegador, el de su preferencia, y en dirección. Aquí, ¿no? Escriba localhost, así. ¿Ya? Así, localhost, ¿no? Ya, entonces, aquí vamos a poner una flechita para, para, para recalcar. Así, ¿no? Localhost, ¿eh? Pueden, normal, ¿no es cierto? Aquí, entonces, ese. Entonces, ¿qué significa? Que ese, esto, esto de aquí, de aquí dice que, ¿no? La, ya dice, stop muddle, va a ser el otro exe, ¿no? El otro exe, stop muddle, para, este, claro, apagar el servicio, para parar, este, el muddle, ¿no? Porque en sí, este señorcito, nos ha cargado el sham, ¿no? Y a eso vamos a explicar. Es un, un sistema que te, que te instala un servidor web, ¿no? Y un servidor de base de datos. ¿No? Ya, entonces, por ejemplo, aquí, choose language, vamos a colocar, español nomás, pues, ¿no? Spanish, Spanish. U, su, 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 uy, no hay español. Aquí está, español, Colombia, internacional nomás, ¿no es cierto? Normal, ¿no es cierto? Alguien se, a alguien no le funciona. Entonces, cargue el navegador que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, aquí, este, el Firefox, ya digamos, en este, en el Chrome, yo voy a buscar aquí, ¿no? Local host, ¿no? Coloco así, local host, y ahí está. Entonces, vamos a continuar con la instalación de muddle, ya, con ese local host, ¿no? Cualquier, cualquier navegador que tú quieras. Es decir, estamos ejecutando un servidor web en nuestra computadora. Entonces, aquí vamos a poner, como les había dicho, español, internacional. Siguiente. Siguiente. Confirme las rutas, dice, ¿no? Y ahí está. Confirme las rutas, dice, ¿no? Y así, ¿qué se va a llamar? Nuestra dirección web, ¿no? Este, local host, el directorio de muddle, ¿dónde está? Download, mobile installer, etcétera, ¿no? Directorio de datos, en RARP 5, download, ya eso no, no tenemos por qué tocar, ¿no? Por si acaso, para que tengan una ayuda. Copio, ¿ya? Vamos a copiar las diapos. Ahí. Listo. ¿Cómo está? Aquí nosotó. Y ahora, cliquen, siguiente. Dice, warning, use of the final node bug, etcétera, ¿no? Ya está bien. Uy, dice que no, no, no ha descargado español, ¿no? Vamos a continuar en inglés, dice, ¿no? Ya, pues, continuaremos en inglés, ¿no? O si no, hay que descargar esto, dice, ¿no? Language pack, Windows installer, user downloads, Windows installer server, LAN. Ya. A ver. Se va a complicar un poco, ya con paciencia, no, mentosa. Esta página, vamos a descargarlo aquí. Paquete de idiomas, ¿no? Ahí está, está descargando el paquete de idiomas en español, ¿no? Y después, claro, lo que hemos visto en el anterior, ¿no? Downloads, Moodle installer, Lattes, Server, Moodle Data, LAN. 5, ¿dónde? ¿Qué más dice? Entonces, ahí les va a decir, ¿no? Descargas, ¿qué más dice? Moodle Windows installer, Lattes, 3.11, Server, LANG. No hay LANG. Ah, el idioma, ¿no? Mira, aquí vamos a colocar el campo de S. LANG, no hay LANG. Pues este es. S. 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 Es, es, no, no, aquí. Vamos a probar, ya. Anterior. Español, español. Siguiente. Ahora sí, ¿no? Confirme las rutas. Aquí están nuestras rutas. Siguiente. Siguiente. Ya. Ya. Entonces significa que todo esto lo vamos a subir a uno anterior. Aquí ya. Es nada más, ¿no? A esto. Es nada más. Anterior. Siguiente. No, nada, ¿no? No quiere instalar. Ya ni modo, continuaremos en inglés. Ya no lo quiere colocar español. User of the final content. Ya, no importa, ¿no? O LANG, es que aquí LANG es su servidor y que antes LANG, a ver, un rato ya, si no, un ratito, un ratito, un ratito, ¿ya? Y no dice LANG, ¿no es cierto? Entonces vamos a crear una carpeta que se llame LANG, ¿no es cierto? Y este es, lo vamos a copiar aquí. Es y es, ¿no? A ver, a ver ahora. Anterior. Siguiente. Esto no muevo. Siguiente. No, nada. No quiero reconocer. Es. Tres. 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 A ver Siguiente Las rutas confirmamos Ya, no, no quiere Ya le hemos puesto en todos los LANC habidos y por hacer Moodle Data LANC O donde estamos Mundo, no Server, ah no, 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 no Ah, aquí está, no, estoy mal yo Si está mal soy yo Estoy copiando a otro lado ¿No? Este LANC, no, a ver este Control C, no, esa había sido aquí ¿No? He leído mal Server, no, Moodle Data LANC Ahí ¿No? Ya, a ver Anterior Siguiente Siguiente Y nada, aquí está pues Windows Installer Server Moodle Data LANC Ya está pues Server Moodle Data LANC Es Ya, ahí está Otra vez ya Ya está, ahora sí he leído bien Ya, nada que hacer ahí Ya, aquí está, ¿no? A ver Aquí está pues User Moodle User RALF 5 Bueno, LATES 3.11 Server Moodle Data LANC S, está bien Está bien, no quiere reconocer, ¿no? Incluso 2 todavía he metido aquí S, es Ni uno o el otro No quiere reconocerlo Estos son algunos de estos, ¿no? No, ¿no? Advertencias, ¿no? No pasa nada Ni modo, ya Tendremos que continuar Pero igual, ¿eh? En español está, ¿no? Ya Entonces ahí está, ¿no? Entonces Instalación Ajuste de la base de datos, ¿no? ¿Dónde va a estar la base de datos? Ahí ya Entonces aquí Ahí vamos a copiar esto, ¿eh? Para que tenga En ajuste de la base de datos Este es MySQL nomás, ¿ya? MySQL le llaman, ¿no? Un segundito, ¿eh? Un segundito Sus micros Ya, ahí está, ¿no? Entonces aquí la novedad es lo siguiente En esta base de datos, ¿ya? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? ¿Dónde está instalación? Ajuste de base de datos Aquí hay que colocar una contraseña Contraseña de la base de datos Va a ser Por ejemplo, ¿no? Lo que se acuerden, pues Lo que se acuerden, ¿ya? Entonces vamos a hacer Bueno, para nuestra computadora Lo vamos a hacer Uno, dos, tres Nada más, ¿ya? Frejijo de la base de datos Puerto de la base de datos Nada, ¿no? Entonces estamos en ajuste de base de datos Y aquí, por ejemplo ¿No? Lo que tener Esto es lo único que vamos a Lo único que vamos a tocar ¿Ya? Lo único que vamos a tocar Le vamos a poner una contraseña Nada más ¿No es cierto? El resto no tocamos nada El resto como está Ya, ahí está Listo Siguiente Ya, bien Entonces Ya está Modular Object Oriented Dynamic Learning ¿No? Es lo último He leído y comprendido Los términos y condiciones Entonces Si estuvieran utilizando Una computadora Con Windows Server Así Entonces Así igualito sería La instalación Clicen Continuar Ingeniero Ingeniero Una consulta Dime, dime Ingeniero De mí ya no se O sea, ya no avanza Cuando pongo siguiente En donde Hay que poner O sea, donde no se cambia nada Lo que es dirección web Directo de Moodle O sea, ya no se mueve Y cuando pongo siguiente Comparte pantalla Ya Ya, ya Ingeniero A ver Acá Ingeniero O sea, ya llegué acá Automáticamente esto lo pone Le pongo siguiente Ya no avanza Ahí queda Ya, no actualizarás O atrás A ver si no Atrás Atrás tampoco no Yendo pero acá arriba Por Del botón de arriba De La dirección ahí ya Ya está bien Con esa iniciación ¿No? Ya, idioma Ya sale en español Automáticamente Por eso es que no le he cambiado No, inglés dice abajo Idioma inglés dice Cámbialo Ya Igual le voy a poner español Lo mismo también Voy a probar con eso A ver Español internacional Siguiente Siguiente Listo Confirme las rutas Le pongo siguiente Y se queda ahí Está trabajando ahí Ahí está Recién ahora sí O puede ser la red ¿No? No, porque Estás en tu computadora Un lapsus Un lapsus Ya Ahora ¿Dónde tengo que poner La contraseña? Claro Dice contraseña Y vas a datos ¿No? Ya Solamente eso Ya Ya Ingeniero Gracias Listo Deja de presentar Doctor A mí también me puede ayudar Por favor A ver Más Más Ya doctor Le he puesto localhost Pero Pero no No quiere Al principio Me estaba saliendo Inclusive todavía Para Para escoger el idioma Le he puesto español Y automático Se ha puesto Esta pantalla Ya no se puede acceder A este sitio web Localhost Otra vez Solito Localhost Ahí está Localhost Ya Entra Ya Haz Haz Esta Hay una pantalita negra Eso creo que lo has Lo has cerrado Eh 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 Esta Deja de presentar Ah Eso está Si Si está Que dice Que dice Copy nomás Presiona una tecla Para continuar Entra Ya Si ha desaparecido A ver Igual Eso si está Ya Entonces Otra vez Ese StarMutle Ya Lo vuelvo A cargar Todo Ese StarMutle Pues Excel Que has Descomprimido Ya Aquí Ya 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 Ahora Localhost Ya Quizás No se acaso Ya Ya está Español, ¿no? Sí Ya Ojalá que no se pierda Aquí Inglés Español Español Acá lo puso Español Ya Aquí Siguiente Siguiente Aquí Uno, dos, tres La contraseña La contraseña Que gusten, ¿no? Ya Uno, dos, tres Puerta de la base De datos Nada Siguiente Continuar Sí Ya ingeniero Está aquí Continúo Sí, sí Está trabajando Está trabajando Sperd No 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 Gracias. 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 Ya, Star Or Hall, vamos a ir cada vez. A ver, localhost. Ahí nada, ¿no? En localhost no funciona. A ver, otra vez. Actualizalo en localhost. Ya, esa ventana negra, a ver, si es realidad. Ya, automáticamente se cierra. Ya, Star araboot. Otra vez. He intentado varias veces, como siete veces. Como trabajo con dos pantallas, estoy arrastrando al otro. Y eso aparece. Voy a colocar el localhost. Y se cierra. Ya. Sobre ese Start Moodle, haz botón derecho. Administrar, ya. Ejecutar como administrador. De hecho, eso también. Lo he ejecutado tampoco. He hecho instalación, desinstalación. A ver, ¿entiendes el proceso de control? Ah, ¿quiere que lo pares primero? ¿Enciende el proceso de control? Ya. Primero, Stop. Primero, Stop Moodle y de ahí otra vez. Ya. No parece que hay un error en línea. No, a ver, otra vez el localhost. Ahora es distinto. Ahora sí. No me permite cargar de nuevo. ¿Qué dice aquí? A ver, en esa pantalla negra, a ver, ¿qué cosa dice? Que está cargándose. Localhost, está bien escrito. ¿En otro navegador no tienes? Sí, no hay problema, voy a habilitar otro navegador. Pero tienes proxy, de repente. ¿Cómo accedes a internet? Normal, hago clic y agrego. Ah, no, 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 pero es tu internet, este, ¿cómo te digo? Este, ¿tienes fibra óptica en la casa? No. Ah, eso pues. A ver, entra, pero tienes internet. Sí, tengo internet. A ver, a ver. Es de Microsoft. A ver, entra, entra, entra. Hay que me están pidiendo el link de la instalación, ¿no? Un momento. No, no, no. A ver, pero internet entró, ¿no es cierto? No me he fijado. A ver, a ver. No le escuché muy claro, ¿qué dijo usted? Este, tu internet, a ver. Hotmail, lo que sea, Google, a ver, carga. En estos momentos estoy con el Meet, pues. Normal, tengo internet. Pero es que, a ver, a ver, es que. ¿Cómo está? ¿Utilizas proxy? No. No utilizas proxy. ¿Quién te da internet? ¿Quién te da internet? Ah, este. Ah. ¿Quién te da internet? Un operador. Movistar. Movistar. ¿Tienes un módem? Sí. Ya. A ver, en otro navegador. En ese navegador tampoco, ¿no? A ver, te voy a mostrar una, una, deja de, deja de compartir. Qué raro. Pero, a ver, a ver, a ver, ¿qué podría hacer? En ese caso podría ser, por ejemplo, ¿no? Aquí. Estás en Chrome, ¿no es cierto? Este también es Chrome. Entonces, aquí, a ver, fíjate, configuración, configuración. No veo su pantalla, por favor. Podría compartir. Gracias. Ya, ya. Ok. Toda tu pantalla, compartir. ¿No? Ahí viene configuración, configuración avanzada, sistema. ¿Dónde está? Diversidad y seguridad. Un aspecto, ¿dónde estaba? Accesibilidad. Creo que subtítulos, preferencias y subtítulos. Obtener, añadir funciones de accesibilidad, sistema. Aplicaciones en segundo plano. Aquí está. Abrir la configuración proxy de tu ordenador. ¿No? Aquí. En esto, en esos tres puntitos. Tres puntitos. Configuración. Y aquí, abrir la configuración proxy de tu ordenador. ¿Ya? Entonces, ¿qué decir? ¿Qué dice aquí? Usar proxy. No usar proxy sería, ¿no? Usar proxy activado. Puede estar activado. Hay que colocar no usar el proxy para direcciones locales. Ahí, ¿cómo está eso? Estoy ingresando a configuración, lo que usted está indicando. Ajá, porque a veces no debería por qué fallar, pero aquí puede ser, si estás utilizando proxy, de repente está activado. Pero hay que, esto, esto hay que colocar, ¿no? Usar direcciones locales. O sea, lo que es localhost, es una dirección local. Inge, de repente es el puerto. También tiene que revisar. Porque a veces también, este, el puerto. No, con esto es suficiente. Suficiente. Con esto debe ser suficiente. Porque si está saliendo internet, ya esto va a funcionar. Pero localhost, entonces, está buscando a internet. Por eso, esto de aquí. Ya, entonces, estoy activando en estos momentos. Colocar activado, usar servidor proxy y no usar el servidor proxy para direcciones locales. Lo voy a guardar. Ya, ahí muéstrame. Ya, en estos momentos estoy compartiendo. No tienes proxy. No debería fallar. Por si acaso. ¿Ya le puedo guardar? Sí, ponle, pero. Pero si se va la conexión, incluso el Meet, eso lo desactivas y lo desactivas o no. A ver, localhost entra. ¿Está muy claro? No, 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 no. En el navegador no, mapa. En el navegador. Ah, ya. ¿Ya? ¿Ya? No quiere, ¿no? Ingeniero, disculpe. En mi caso, sucede lo mismo. Cuando ingreso al localhost, me aparece lo mismo. No se puede acceder a este sitio. Vamos a ir avanzando mientras voy pensando qué más puede ser. Porque si ustedes no están utilizando proxy, no debe fallar. ¿Ya? Vamos avanzando y ahorita veo, ¿ya? ¿Qué se me ocurre? Ya, a ver, vamos a seguir, ¿ya? Ya, sí, ok, ok, ok. Si no, vamos a... Por el servidor web, no se ha instalado bien. Ah, de repente, en permitir, no le han... Ah, no, lo probable es que... Puchicas, ¿y ahora cómo desinstalamos esto? Ahorita vamos a ver cómo desinstalarlo, ¿ya? Porque de repente, al momento de instalar, este, cuando salía ahí, decía esto de aquí. Miren. No se, no se ve su pantalla, ingeniero. Ya, ok. 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 Estos se han podido olvidar. Permitir acceso. Porque este, porque ese localhost es un servidor web que se está instalando en nuestra máquina. Entonces, si ustedes le han puesto cancelada de repente por apuradas, entonces, esto de aquí no, no le han dado acceso para que se instale el servidor web. No, ni siquiera me ha parecido esa parte, ingeniero. Cuando colocó la página web. Entonces, no está en clama, pues. No, mucho menos ingresado. Ya, entonces vamos a ver cómo desinstalarlo ahorita, ¿ya? ¿Terminamos? Porque no es tan crucial, ¿ya? No es tan crucial porque también hay unos portales, es para ejemplo nomás, porque ahorita les muestro, hay unos portales donde tenemos Moodle gratis. ¿Ya? Así que calma nomás. Listo, entonces aquí instalación. Está grabando, no sé si, ¿no? Ah, ¿y cómo lo instalo? En este, pues. En este, en este, ¿dónde está? Descargas. Aquí no hay que descomprimir. Y aquí en el 3.11, estar Moodle. Server. ¿Qué dice server? Server, 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 no. Ahorita lo vamos a ver cómo es, ¿ya? Porque tiene que salir eso. Permitir acceso, tiene que salir. Entonces, salvo que nuestro usuario esté muy, muy, esté muy limitado. Ya, entonces, esto de aquí, después sale comprobaciones del servidor. Todo lo que ha logrado instalar. Continuar. Ah, y vuestra compañera se quedó ahí, ¿no? Esa pantalita tiene que salir como sea. Si no, no estamos permitiendo instalar en la, en la PC. Esa de aquí, lo que les digo. Y permitir acceso tiene que salir. Ingeniero, en esa pantalla que usted está, yo ya, de mí concluyó todo, ya, porque va a tardar un buen tiempo. Hay una, uno que no lo ha logrado, no lo ha logrado instalar. O sea, no así con éxito, dice, ¿no? ¿Qué parte dice? LTI. ¿Le puedo compartir, ingeniero, mi pantalla? Sí, sí, claro. Ya, ok. A ver. Ya. Todo está, ingeniero. Todo está, o sea, todo. Ese que está de rosado nomás es el único que, ese es. ¿Qué hago acá? Los demás. Otra cosa, está bien, no hay problema. Y entonces le pongo acá al final, donde dice continuar. Sí. Ya. Va a tardar también, debe ser, seguro. Ya me va a aparecer a otra pantalla. ¿Por qué? No, no le puse continuar porque faltaba, o sea, ese rojo. Tal vez en algo iba. Ahí está. Ajá. Ya, ahí, este, hay que colocar la contraseña del administrador, pues. Ah, ya, 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 ya. El nombre del usuario es admin, ¿no es cierto? Ya. Eso también se puede cambiar, ingeniero, o...? De preferencia déjalo así nomás. Ya, solamente la contraseña. Sí, nueva contraseña. Eso es en tu laptop, así que pon algo, algo que te acuerdes, amado. Ya. Ya, ingeniero, ya. Ok, gracias. Listo. Ingeniero, en el mío no salen cosas ahí. Otras cosas salen. Puedo compartirlo. Venga, ver ahí. Ingeniero, un favor, ¿le puedo mostrar mi pantalla para que me ayude, por favor? Le voy a agradecer. Ya, ya. Wow. Ya, ahorita, ahorita, ahorita. ¿Está Alejandro, creo? A ver. Sí. Eso me has mostrado, ¿no? Sí, eso, así sale. A ver, ¿dónde está tu...? A ver, ándate al explorador. ¿De esto? Le echo click aquí. No, no, no seas malo, pues. Cierra eso. No seas malo, cierra ahí, cierra ahí. No, cierra, cierra esa, la X, la X, el rojito. No, no es comprimido. Cerrar el programa. Ándate al explorador. Está abriendo, ya, el explorador de Windows. No, el primerito, el amarillito. El ícono de abajo, en la barra de tareas, el amarillito. Aquí está, amigo. Este amarillito, abajo, abajo, donde dice escribe, aquí, para buscar. Sí. Ya, a la derecha es el explorador. No, eso no. Aquí, el amarillo, a la derechita. A la derecha hay un amarillito. Ahí, ese, ese. Ya, ya, cierra eso. Aquí atrás, el blanco, la pantalla blanca. Ahí, donde dice Windows. Aquí, el primer archivo, pues, ¿qué ves? ¿Acá? Es, ese. Botón derecho. Botón derecho. Esto de acá, ¿no? Sí, ahí, extraer en, ahora, extraer en, así. Ya, ahora sí. Ya, deja que termine y vas a entrar al directorio, a la carpeta donde va a terminar de extraer. Sí. Ya ejecutas el Start Mutl. Ya. Deja de compartir, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más? ¿Neri? ¿Neri? Yo, ingeniero, por favor, le voy a compartir. Ya, ya. Ya, listo. Deja de presentar. ¿De quién su micro está conectado, por favor? Las radios se escuchan. Gracias. Gracias. Ya, igual, botón derecho. No, 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 no. Ya, cierra. Like, like. Ya, botón derecho. Extraer en, no, 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 no. La siguiente, la siguiente. Es. Ya, que termine. Y entras. Ingeniero, gracias. ¿Por qué? Ya, listo. Entonces, aquí lo que he dicho vuestro, ¿no? Algunos que ya están adelantados. Ya. Se llama, ¿quién va a ser el administrador de nuestro Moodle en nuestra, en nuestra laptop, ¿no? Ya, a ver, vamos a, para que tengan, igual, ¿no? Una diapositiva. Ya, ahí, ¿no? Ese admin. Pues, ahí le vamos a colocar contraseña, ¿no? Entonces, no hay problema, pues, porque, uno, dos, tres, cuatro, ¿ya? Nombre, administrador, ya, usuario, apelidos, a ver, nombre del administrador, ¿no? Robert Romero, ¿no? Sí. Disculpe, ingeniero, está compartiendo pantalla, no se ve. Ya, no, me he olvidado. Ay, caracha. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? No, alguien está compartiendo. ¿Niria? ¿Niria, deja de compartir? ¿Niria? Ingeniero, ya lo he desactivado. Entonces, ¿no estoy compartiendo? ¿Se ve o no se ve? No, no, no se ve, ingeniero. No está compartiendo nadie, ingeniero. Dejadlo compartiendo. Tienes que fijarlo, fíjalo, ya. Ya está, ¿no? Ahora sí. Ya, ya está. Ahora sí, ¿no es cierto? Entonces, esta pantalla, como les digo, aquí vas a configurar. Este, ¿quién va a ser el más más del MUTLE, no? Entonces, el administrador. Pues ahí está el nombre, Robert Romero, su correo electrónico, ¿no? Mostrar a todos mi dirección de correo. Solo los participantes voy a colocar, ¿no? Perfil de MUTLE, ¿qué dice, no? Perfil, admin, le ponemos, no nada más, ¿no? Admin, ciudad, Puno. Perfil de MUTLE, ya está. País. Perú. Son horarias, ya, ¿no? Entonces, es administrador de nuestro portal. Nombres adicionales pueden colocar, ¿no? Nombres fonéticos, ¿no? Por eso es así, medio complejito, es el MUTLE, ¿no? Entonces, general, entonces aquí está, ¿no? En general hemos puesto la nueva contraseña, ¿no? Correo electrónico, etcétera, ¿no? ¿Ya? Un opcional que tiene, número ID, departamento, teléfono móvil, ¿no? Listo, entonces ya está, ya está, ¿no? La contraseña, actualizar información personal. ¿Algo fallado? Ah, su, ocho caracteres, dice, ¿no? Tienen que tener al menos una minúscula, una mayúscula, y deben tener al menos carácter alfanumérico. Uy, está. Ya. Ya no se exigir, ¿qué palabra? Ah, el Milaulas, sí, ahorita lo vamos a ver, sí, ahorita lo vamos a ver, el Milaulas, sí. Ajá. El Milaulas nos da gratis. Sí, entonces esto es, de todas maneras, para, ¿dónde estás? Aquí, ¿no? ¿No? Todo lo que está con rojito, son campos obligatorios. ¿No? Obligatorio. Ya está. Entonces, aquí está, por ejemplo, nuestra, nuestra, ya está. Ahora, ¿cómo se va a llamar nuestra, este, nuestro sitio Moodle? Academia, este, Academia, este, Academia, este, Academia Robo, lo vamos a llamar, ¿ya? Academia Web, lo vamos a poner, ¿ya? Nombre corto. Ah, igual Academia, nomás, ¿no? Academia. Resumen de la página, ¿no? Esta es mi academia para pruebas en la lab, lo vamos a poner, ¿ya? Entonces, así, ¿no? Entonces, de alguna forma, estamos aprendiendo a instalar, este, un servidor web, aunque el Moodle lo está haciendo de manera muy esto, ¿no? Muy, cuál es decir, muy resumida, ¿no? Y una base de datos, ¿no? Por eso hemos, uno nos ha pedido una contraseña de base de datos, ¿no? Europa, Europa, Pacífico, Pacífico, Noruega, ¿dónde está esto, esto, no? América, América, Asia, América, Santiago, ya, América, Lima, aquí está, ¿no? América, Lima. Este, gestionar la autenticación. Ya, desalimitar, nomás, configuración de correo saliente, no reply, está bien. Y eso es para que no, no, no nos conteste, ¿no? Ya, está bien. Guardar cambios. Ah, en el, este, ya, el no reply quiere esto, ¿no? No reply, configuración, este ahora no es válido. Ahí vamos a colocar en el, el número, arroba. Ya está. Y listo, ya tenemos nuestro, nuestra, nuestro Moodle instalado en nuestra, en nuestra laptop. Y, ingeniero, por favor, ya ha descargado, le puedo mostrar para que me ayude, por favor. Ya, 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 ok. Ya, gracias. Listo. Listo. ¿Qué más? No, eso cierra, eso cierra. Eso cierra. Ándate al explorador. Ya. Uy, no haces comprimido. Pero, ¿dónde está? Ahí, eso, eso, eso. Sí, a todo. Pues se supone que ya está. A ver. Un ratito, un ratito, ahora. Que termine, a ver, vuestra compañera. Ya, ahorita, ya. Olga, a ver, a ver. Deja de compartir que termine de esto, de descomprimir y regresamos contigo, ¿ya? A ver, Olga. ¿Qué más? Ya. Bueno, tú te ofreciste. Ingeniero. Justamente estoy aquí en instalación y aquí me he quedado. Ya, eso. Chicas. No calcó. No está cargando, ¿no? Sí, en un inicio me apareció el problema que le apareció a mi colega del error, pero luego ha corrido normal y se ha parado aquí. A ver, ponle a actualizar, ya, arribita de ese circulito. Este. Cargar de nuevo. Sí, a la mala. No, está algo, algo, algo está pasando. Cuando el antivirus, a ver, desactiven, ¿tienen antivirus, ocierto? Sí. Ya, el antivirus desactiva. Lo están matando los servicios, lo están matando. Ya, lo voy a desactivar y voy a volverlo a probar. Gracias. Ya, ¿por qué? A ver, Nidia, ¿ya está? Nidia, a ver, comparte. Ah, sigue, ¿no? Ya. Pero así de simple, fíjense, ya tengo aquí, ¿no? A ver, a ver. Deja de que termine nomás. Ya, a ver toda la pantalla. Entonces, ah, este es no. Este es, ¿ve? Localhost, My, ¿ve? Entonces, aquí está, ¿ve? Ya está instalado. No, ya tengo el Moodle en mi laptop. Pues no vamos a jugar con este, ¿no? Vamos a, vamos a trabajar como, como colocó su compañero, con el milaulas.com, ¿no? Entonces, hay hosting gratuito de, de, de Moodle. Pero, bueno, lo que hace es cargar también, ¿no? Este, cerrar sesión, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿eh? Aquí está, eh, Academia Web, ¿no? Entonces, esto, como repito, está aquí. Localhost, está funcionando en mi laptop, ¿no? Acceder, por ejemplo, ¿no? A Minera, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Ahí está. Ahí está, ¿no? Pero, aquí vamos a trabajar principalmente con este señorcito.